Recién terminamos la última reunión organizativa porque el Estado presente se va a sumar en esta ocasión a la jornada que se va a realizar el día 9 en el playón del 30 de marzo que se va a denominar Comunidad y Estado. Y nada, contentos porque hicimos un resumen de todo lo que hemos podido lograr durante el año y obviamente con las ganas de poder continuar el año que viene con los barrios que nos quedaron pendientes. Va a ser muy colorida, muy recreativa y también con mucha información para el vecino. Estamos acompañando a Jenny que es una gestión nueva, es una presidenta nueva en el barrio y poder acompañarla en esta jornada y también lo que le queda a ella de gestión, acompañarla en todo lo que ella necesite. Ese día va a estar acompañándonos también la Junta Vecinal del Barrio Lavalle y los barrios aledaños. Disfrutar de una buena jornada que se pueda acercar con la reposera, con el mate, con la silla, va a haber buena música, vamos a tener inflables para los más pequeños. Es buenísima la propuesta para que toda la gente del barrio se pueda sumar, particularmente el CADEM este año al abrir, también tuvimos muchas demandas de otras situaciones y bueno, que llegar al barrio con Comunidad y Estado, agarrado de la manito también de la red del barrio Lavalle, es muy importante. Está bueno que va a haber algunas charlas de información, de prevención, charlas nutritivas, charlas de familia solidaria, bueno, sumarse a esas propuestas que a veces se desconocen, no se tiene muy en claro de qué se trata, que hay siempre un rumrum, pero no se sabe de qué se habla, bueno, va a estar todo disponible para que se puedan acercar y charlar y acompañar e informarse sobre todo. Así que bueno, los invitamos a todos los vecinos que el día jueves 9 de noviembre nos acompañen a disfrutar, a disfrutar, sobre todas las cosas, disfrutar, informarnos y bueno, y poder ese día saber que todos somos uno, el Estado somos todos y es bueno que podamos compartir y conocer lo que por ahí puede pasar que no conozcamos. Ese día va a estar. Bueno, vamos a estar también, quiero comentarlo porque es interesante, va a estar lo que es el área de zoonosis con la castración masiva y gratuita durante dos semanas en el barrio, en lo que es el nido, así que ese día van a estar acompañándonos en el predio con todo lo que es vacunas, desparasitarios, pipetas, así que bueno, si bien va a estar la castración en el nido, que es una zona cercana, también van a estar en el predio.